¡Buenos Jadis! ¡El uno para el otro! El mejor buenos Jadis del mundo. ¿Cuál es el colmo de la friendzone? Que yo tenga una novia hermosa. ¡Chao, wey! ¡Chao, wey! ¡I'm sexy and I know it! Y la tema de cada día es esta. Si eres soltero, por favor, lárgate de aquí. No entenderás. Esto es solo para los que tenemos novias hermosas. O sea, no varias novias, sino una cada quien. ¿Ustedes entienden? Y lo de antes de la broma también, quédense, por favor. Por favor, ve el video y comparte si te gusta. Las relaciones, si estás soltero y eres feo, pues entonces no vas a entender, ¿verdad? Pero yo soy bien pro. Y no me pega. A mí no me pega, ¿eh? Por eso yo sí le voy a dar like. Amor, me encantas. Estás bien guapo y musculosa y eres bien inteligente. Lo sé, corazón, lo sé. También me fascinas, hermoso. Y ahora se me mueve el chon. Amor, ya tengo que colgar. Mañana tengo que ir a la escuela temprano. Ya sé, yo también tengo que trabajar temprano. Me toca abrir. Bueno, entonces adiós, mi losito. Te adoro. También te adoro. Descansa, princesa. Que tengas linda noche. Dios te bendiga. Bye. Adiós, amorcito. ¿Qué más cuando se está tan lejos? Mucho gusto, señor. El gusto es todo mío, joven. Me da gusto que mi hija se haya conseguido un novio tan distinguido, guapo, talentoso, inteligente que simplemente con verlo ya lo identifique. Disculpe, ¿puedo usar su baño? Claro, por supuesto. Fondo a la derecha. Gracias, muy amable. ¡Hija, cásate con él! Esa será la reacción de tus padres cuando me conozcan. No manches. Susto, diría mi jefa. Hola, hijo. Mami, te amo. Yo también te amo, querido adolescente. No, ya tengo 19. Soy adulto desde hace un año. Bueno, ¿y qué quieres o qué? Es que... Ay, mamá. ¿Qué pasa? Mamá. ¿Qué sucede? Me estás asustando. Mamita. Me voy a dar un bagazo si no dejas de actuar como menso. ¿Qué quieres? Pues no te enojas, mami, de mi corazón. Ah, ya sé. ¿Qué? Ya andas de novio, ¿verdad? Sí, ma, ya es mi novio desde ayer. Te dije que tenías permiso hasta los 20 años. Ya, ma, no te pongas así. En dos meses ya los voy a cumplir. Pero es que yo te iba a dar diploma y todo cuando cumplieras 20, hijo. Ay, progenitora de mi corazón. Pero dime, ¿ya se besaron? No llores, mami. Es que ya me sacaron mi cofre de tesoro. No es WhatsApp, eso fue real. Y ahora mi corazón te voy a cantar porque me te quiero mucho. Te quiero mucho. Y yo soy un muy buen cantante. Entonces te voy a cantar porque te vas a enamorar de mí más. Todavía más de lo que ya está. Cuando estuve ahí estaba su... Es neta, gané la clasificación del más rudo de toda la generación. Estuvo bien chido, neta. Bueno, bro, entonces te dejo porque tengo que hablarle a mi novia. Sabes cómo se ponen a las chavos de acá de que... Ay, no me hables, no me quieren. Entonces tengo que hablarle. Ya ves, sensibles. Bueno, nos vemos. Bye. Hola, solecito. ¿Cómo amaneció la princesa más hermosa de todas? Te adoro mucho mi corazón. Besitos desmoderrantes. Pierdes tu masculinidad, pero hay que ser tiernos. Tú le tienes masculinidad. Cállate, voz de Basofia. Ah, extrañaba pelear con la voz de Basofia. Agustina, ¿quién mermas es Kielo y por qué te publicó Buenas Noches, Princesa? Anoche. Eres tú, pero eres bien moxo. Ya cambié tu nombre de Facebook o vamos a terminar. No manches, yo antes me tenía Kielo González en Facebook. Cómo extraño el 2011. Y aquí concluyo este video de tres meses. Le das like solo si no te pega tu novia. Sabré que tu novia te pega si no le das like. Si alguien quería saber por qué no subo videos tan seguidos, ¿por qué me aflojera de hacer toda la edición? Nada más lo hago porque a mi novia le gustan. Todo sea por complacer a mi corazón. O sea, mi novia. No a mí mismo, sino mi novia porque ella es mi corazón. ¡Cálmate Kielo! Están muy enamorados. Y porque tengo un amigo que me dice... ¡Ah, súbelos! Yo los voy a subir a Twitter. Los voy a subir a Facebook. Y a Instagram. Y a Metroflop. Y a Hi-Fi. Tú nada más súbelos y me los pasas. Y luego cuando se los pasa, dice... ¡Ah, me está bien feo! No lo voy a subir. ¡Felices vacaciones! ¡Dios los bendiga! Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Solo quiero tu amistad! No, no, pues si no es para ti, un grefea. ¡Dáselo a tu hermana! ¡Adiós! 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 Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¡Ah, pues qué guapa distinguida la señora, era nada más! ¡Es que ya me sacaron mi cofre de tesoro! ¡Ándale tú! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡No manches! Van a terminar conmigo después de esto. ¡Filek et Chiland! ¡Valex no work than the used to before! ¡Híjoles! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Ding, ding, 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 ding! ¡No me faltan becas, tatuajes, un pelo rojo y talento innato para poder ser ese vato!